... Desde hace décadas la Consejalía de Turismo viene celebrando la festividad del Día del Turista en la que junto con las empresas privadas del sector, además de agasajar con regalos e información a todos los turistas que se acercan a los distintos están previstos a tales efectos, contempla dentro de la programación aspectos más lúdicos y festivos para promocionar turísticamente nuestra localidad. El julio de 2005 y iniciativa de la Consejalía de Turismo se aprueba en pleno la implantación del turista de honor y desde esa ocasión personalidades destacadas que habitualmente utilizan la localidad de Nerja como lugar de vacaciones y contribuyen significativamente a la promoción turística de nuestro municipio han sido distinguidos con el título honorífico. De esta forma, en el año 2005 Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, componentes del grupo de Los del Río, fueron nombrados turistas de honor. Pablo Irasasábar, destacado corresponsal de Televisión Española y periodista, lo fue en el año 2007. En las ediciones 2006 y 2008 el título de turista de honor ha sido alternado con el título de embajador turístico que se ha implantado a aquellas personas que, aun siendo nergeños, han tenido una importancia relevante en la promoción turística de nuestro municipio. Así pues, para esta edición 2009 procede la distinción con el título de turista de honor a aquella o aquellas personas destacadas que utilicen Nerja como lugar de vacaciones. El pasado 21 de agosto se cumplieron 30 años del inicio del rodaje de la conocida serie Verano Azul que tanta proyección turística supuso para nuestro municipio. La famosa serie dirigida por el conocido Antonio Mercero, hijo adoptivo de nuestra localidad, consta de 19 episodios y relata las aventuras de varios amigos, niños y adolescentes en vacaciones de verano en una localidad de la Costa del Sol andaluza que, aunque no se nombra en la serie, es sobradamente conocido que se trata de Nerja. En la serie se narran las aventuras de una pandilla compuesta por cinco chicos y dos chicas de diferentes edades y dos adultos cercanos, una pintora y un marino retirado. La serie tuvo un gran éxito el año de su emisión original y desde entonces han sido vistas por más de 20 millones de televidentes debido a las sucesivas reposiciones. Sus situaciones y personajes forman parte de la memoria colectiva de los primeros años 80. La serie fue emitida también por toda Latinoamérica, en Portugal y en algunos países no latinos como Angola, Croacia y Bulgaria. Entre los personajes de la pandilla recordamos el papel de Javi, protagonizado por Juan José Artero, líder de dicha pandilla, orgulloso e independiente, el cual choca a menudo con su padre, defensor de la mano dura y de los viejos valores. María Garralón interpreta el papel de Julia, una pintora solitaria de vacaciones en el pueblo que hace unos años perdió a su marido y a su hija. Del Javi de Verano Azul al Charlie del Comisario han pasado ya unos cuantos estíos y detrás de la figura de dos personajes que ya se han ganado por derecho propio un lugar en la memoria popular, hay un actor que se ha curtido en cientos de escenarios y centrado en la formación teatral como herramienta para seguir disfrutando de la interpretación. María Garralón lleva en esta profesión muchísimos años y nos ha hecho reír, emocionarnos, ha llegado a nuestros corazones. Curiosamente, María recibía el primer premio de su carrera en el Festival de Televisión y Cine Histórico celebrado el 16 de mayo en León, que le fue entregado por su trabajo en 2 de mayo, la libertad de una nación. María Garralón y Juan José Artero, además de sus papeles en la serie Verano Azul, cuenta con una larga trayectoria profesional tanto en teatro, cine y televisión. Ambos son asiduos visitantes de la localidad de Nerja, la cual utilizan esporádicamente para pasar unos días de vacaciones siempre que las circunstancias se lo permiten. Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Nombrar Turistas de Honor de 2009 a María Garralón y a Juan José Artero actores de la serie Verano Azul, por llevar casi tres décadas eligiendo Nerja como lugar de sus vacaciones y por ser embajadores turísticos de nuestra localidad siempre que tienen ocasión, contribuyendo, por tanto, a su promoción turística. Ahora vamos a hacer entrega de los títulos de Turistas de Honor. El señor Iván Yulí hace entrega del título de Turistas de Honor a don Juanjo Artero. La leyenda del título dice lo siguiente. El excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, Málaga, en la sesión celebrada por la Junta de Gobierno local 18 de septiembre de 2009, a propuesta de la Alcaldía y Concejalía de Turismo, acordó nombrar Turista de Honor 2009 a don Juan José Artero por llevar décadas eligiendo Nerja como destino turístico para sus vacaciones y especialmente en agradecimiento por su contribución a la promoción turística de nuestra localidad mediante su intervención en la serie Verano Azul. Enhorabuena. Igualmente, el concejal de Turismo, el señor Jimena García, va a hacer entrega del título de Honor a doña María Garralón. Sí, igualmente, el título dice lo siguiente. El excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, en la sesión celebrada por la Junta de Gobierno local del 18 de septiembre de 2009, a propuesta de la Alcaldía y Concejalía de Turismo, acordó nombrar Turista de Honor 2009 a doña María Garralón por llevar décadas eligiendo Nerja como destino turístico para sus vacaciones y especialmente en agradecimiento por su contribución a la promoción turística de nuestra localidad mediante su intervención en la serie Verano Azul. Gracias. Bueno, y ahora lo que procede es la imposición del escudo de nuestra ciudad. María. Verano. El verano es azul. No me arruinan. No me arruinan. Les invitamos igualmente a que, por supuesto, firmen en nuestro libro de honor. Verano. 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 El verano es azul. No me arruinan. Esto ya me da para el corte. Nerja, mi pueblo, donde está gran parte de mi vida y mi felicidad. Gracias. Gracias. No me arruinan. No me arruinan. No me arruinan. el principio de tantas cosas delante de mi equipo muchas gracias por todo en representación de mis seis compañeros yo muchísimas gracias lo de turista de honor me hace muchísima ilusión pero sobre todo yo me siento de aquí porque a mí me pilló en una edad pues más mayor desde luego que los chicos y todo eso y descubrí muchas cosas descubrí lo que era realmente mi vida fuera de mi casa de mi familia tuve una familia aquí el equipo fue fantástico como bien se ve seguimos después de 30 años queriéndonos mucho y realmente la relación con el pueblo fue también muy bonita porque era al principio a lo mejor a la gente de aquí os costó pero realmente en poco tiempo ya éramos todos como como si nos hubiéramos visto toda la vida a mí me costaba mucho la forma de vida cuando iba a comprar que todo era muy lento y se te tiraba dos horas para comprar dos filetes y esas cosas y yo decía dios mío yo no sé si me voy a acostumbrar me costó un mes al final me esperaban a mí las que venían a comprar los dos filetes se tiraban dos horas hasta que yo contaba todo lo que nos había pasado y realmente fue una relación preciosa tuve mucho cariño me siento muy orgullosa de haber pasado aquí gran parte de mi vida porque luego yo he seguido viniendo y siempre que he venido ha sido para cosas preciosas y tengo muchas cosas en común con mucha gente de aquí del pueblo tengo que agradecer mucho al equipo que que están parte de aquí y fueron como mi familia a mis compañeros que realmente en aquel momento eran como mis niños a Antonio Ferrandis que ya no está pero que fue mi gran confidente y Antonio Mercero que no ha podido venir pero al que agradezco mucho la alegría el cariño que nos hizo sentir a todos por la serie y sobre todo su calidad humana y agradecerle que escribiera esto para todos nosotros que después de 30 años aquí seguimos bueno pues para mí pues también os podéis imaginar con 14 años dejar el colegio a tu familia venir aquí a otra gran familia y muchas veces me preocupan me preguntan no ahora tú dejarías a tus hijos hacer una serie y tal y cierto es que a mí me daría miedo pero realmente si fuera una serie como esta y estuvieran al cuidado de Eduardo que era el capitán también del equipo de alguna manera de Antonio Mercero y de este equipo seguro que les dejaría porque yo me acuerdo que salíamos por los sábados o los viernes por aquí por Nerja y yo no me gastaba un duro siempre había alguien del equipo que nos salía teníamos vigilantes constantes era como tener no sé cuántos éramos pero como 80 padres 80 madres he recibido mucho cariño me gustaría hoy recordar también a Antonio Fernández me gustaría acordarme de mi abuelo que estuvo que estuvo conmigo durante esos dos años y medio o dos años y no pudo ver el último capítulo de la serie y agradecer también mucho a una porque en esta profesión que es muy dura hay momentos muy difíciles y tienes que luchar tú solo y realmente hay una persona en esta sala que a mí me ha hecho un cable muy importante en un momento de mi vida así de bajón y tal que es Eduardo Esquide al cual quiero mucho y me gustaría también de alguna manera agradecerle mi carrera lo que ha sido mi carrera y agradeceros a todo lo que ha sido mi carrera mi futuro porque vivo de esto alimento a mis hijos de esto me mueve la pasión por interpretar y todo empezó aquí y bueno pues eso había una canción que no os acordáis que le cantamos a Mercero el día de su cumpleaños que decía algo así como ahí Juanjo te acuerdas que le escribimos allí y tal decía Mercero estaba aburrido ¿te acordáis? de pronto se le ocurrió hacer una serie larga para la televisión primero pensó en los niños y luego en un pescador en una pintora guapa y un equipo cachondón muchas gracias de verdad os quiero a todos bueno y ya para terminar este acto por supuesto felicitar a nuestros turistas de honor de este año y también quiero dar queremos en nombre de toda la corporación dar las gracias no solo a todos los personajes que hicieron famosa la serie sino por supuesto a todo el equipo que hicieron posible la grabación y la difusión de esta serie que tan importante perdón tanta importancia y repercusión turística ha tenido para nuestro municipio bueno también quiero invitarles a seguir ahora con los actos que tenemos previstos para continuar la celebración de este día del turista ahora vamos a ir al balcón duro para visitar los stands que están preparados y por supuesto esta noche también habrá una fiesta que participemos todos bueno pues dar las gracias a todos por vuestra asistencia y se da por concluido este acto gracias verano el verano es azul no matter where you are en el caribe en europa porque el verano es azul no matter where you are you know how it is baby come on she's moving like a rockstar moving as a pornstar dale go you don't stop ya no te pares dale mami mueve loca bésame la boca fuerte como roca verano azul pa ti pa mi baila mi soca la mano arriba loca ya quítate la ropa bebamos de mi copa ya mueveme la popa me gusta como tú perreando poca luz faldita y camisú ya no hay tabú you know how it is baby come on el verano es azul amanecí maraverado latinoamericano y el sol es un americano queman somos las manos los lados no besamos ahora sí que le vamos a meter yo recuerdo una noche en el coche mío ay que lío tú me quitabas el frío por tu curvita me guío dices que eres libre y yo me fío si yo supiera que un hombre te estaba esperando no hubiera tocado lo que estaba tocando lo mío duro y lo tuyo blando dulce como el mango